Buenos días y bienvenidos un día más a un vídeo en Cocina Contina. Este vídeo es para que veáis la promoción de Al Campo de un montón de productos a un euro. Os grabo prácticamente el 100% de lo que tienen puesto en alimentación y también un poquito para que veáis la zona de droguería, perfumería y bazar. De eso os grabo un poquito menos, pero bueno, también había bastante zona. Lo que no quería era un vídeo excesivamente extenso. Bueno, vamos a comenzar con la zona de congelados, que es chiquitita. Tienen un mural de congelado con unas croquetas. Yo cogí los nuggets de pollo y los crepes, que tenían muy buena pinta. Pero vamos, tiene poquita cosa en congelado. Luego aquí entran todos los minifuets, tanto de la marca de esta de aquí que veis, como de la de espuña. Perdonad que tengo la voz un poquito tomada. Aquí barquillos, estos los compré yo, los barquillos de chocolate y mezcla de Rifat, de Rifat o algo así. Eso es, son duetos. También, bueno, había muchas cosas de chuches, bollería y chucherías. Había muchísimas cosas a un euro. Ya lo iréis viendo. Monedas de chocolate. Estas magdalenas las compré yo para Paula. Son mini magdalenas y tienen pepitas de chocolate. Y son a un euro. Aquí está Olga, que vino conmigo. Aquí los dorayakis, estos los compramos las dos. Son de Doraemon y vienen con chocolate. Un montón de picos. De eso había un montón de cosas. Estas tortitas para hacer los grabs. Vuelven a haber palitos de picos y cosas de esas. Donuts, tanto de chocolate como de azúcar. Vienen tres unidades. Bueno, galletas, cosas de rosquillas, las paciencias. Esto me gustaba a mí mucho de pequeña. Le llamábamos tetas. Algún yogur de estos que no necesitan frío. Leche sin lactosa, que a mi quilla es la que usa. Los batiditos de cacao lat. Veis un montón de picos. Las roscas estas secas. Galletas, más galletas, galletas. Había un montón. Ensaimadas. Estas las cogí yo del Gorriaga. Que es que son 500 gramos. 500 gramos por un euro. Está bastante bien. Los huevos estos. Que son de Miguel Áñez y son de las LOL. Y aquí tenéis más snacks de estos de pan. En este caso con pipas. Y estos son pues gusanitos, estrellas, los grabs. A ver, ¿qué más cositas? Perdonad, porque ya os digo que estoy con un constipado más tonto. Estas las hemos visto antes. Lo que sí que he visto es que se repetía bastante los productos. Ya lo vais a ir viendo. Yo voy dando la vuelta y muchas de las cosas están repetidas. Pero bueno, yo os grabé todo para que lo vierais relativamente bien. Estas las compramos también. Y las había de chocolate 70%. Y creo que de chocolate blanco. No sé si me equivoco o no. Sí, de chocolate blanco. Chocolate el 70%. Y el con leche. Estas también las cogí yo. Mirad qué pinta tienen. Son de aceite de oliva. Aquí estos son cafés. Cafés, chocolates, bizcochos. Más chuches. Entonces, como os digo, era muy fácil comprar bollería y eso. Porque había mucha. Había muchos tipos. Yo compré... Mira, ella ha comprado sobados. Sobaos, Olga. Y yo compré estos bizcochos de esta marca. Que luego los había de otra. Ahora lo veréis. Mirad, mentos, chupachús. Más palitos de pan. Esto es parecido... No sé cómo se llama ahora. Pero bueno, lo hay de chocolate blanco, negro y con leche. Seguro que me decís alguno lo que era. Mira, surtido de galletas. Tipo... Estos me vienen a mí en las cestas de Navidad. A ver... Más galletas. Más galletas y panes. Aquí más pastas. De estos tipo surtidos navideños y esas cosas. Más galletitas. Y estos son los otros bizcochos de Gullón. Aunque yo cogí la otra bolsa. Que no sé por qué me daba... Me recordaba más a infancia. Aquí tenemos también de la marca Gullón. Un montón de cosas. Estas me parecía que estaban genial. Los tres paquetitos estos por un euro. No cogí porque yo tenía en casa. Ya de por sí es el pack económico. O sea... Esta sí que la cogí. La chipsahoy. Pero porque a Izan le vuelve loco. Las galletas estas. Así que nada. Le cogí una. Ya se ha devorado la mitad. Mirad. Estas había de la de chocolate con avellanas. Y estas de chocolate negro. Tenían muy buena pinta. Estos son bombones. Rellenos de fresa, piña y naranja. Mermeladas del bote chiquitito. De melocotón y de fresa. Bueno. Más galletas. Estas ya las habéis visto antes. Galletas y más galletas. Estas de Besant de chocolate negro. Esto le gusta mucho a mi madre. Y estos bizcochitos de canela. Tenían muy buena pinta. Yo no los terminé cogiendo. Pero mirad. Con trocitos de galleta y tal. Estos también tenían muy buena pinta. Y luego los hay. Mirad. Con la casito. Los brownies. Esto creo que lo cogió Olga. Me parece. Si no me equivoco. Los mini perrillos esos. De chocolate. Tortas de estas de maíz. Otra vez lo mismo repetido. Lo veis ahí. Y esto también estaba repetido. Y eso vuelve a estar repetido. Esta estaba vacía ya. Los perrillos. Estos también. Como os digo. Había muchas cosas que estaban. Que estaban repetidas. Pero bueno. Aquí tenemos tomate. Se le cogió triturado. Tomate frito. Pisto. El pisto de la marca Van Gogh. Luego aquí me parece. Que había pimientos. Bueno. Este es el puré de patata magi. De toda la vida. Macarrones. Sinceramente los macarrones. Las plumas. Es el paquete de medio kilo. Me parecía un poco caro. Un euro. Sinceramente. Y esto. No sé si lo habéis usado. El vasito este de añadir agua. Moverilla. Al microondas. Si lo habéis usado. Contadme a ver qué tal. Bueno. Aquí salsa. Sabía un montón. Que me apetecían. Mira. Esta es con jalapeño. El ketchup. Este es el pisto. Que nos llevamos. Que era el de gallina blanca. Y aquí. Pues nada. Lenteja. Garbanzos. Un poquito de. De comida. De bote. Bueno. Pues la salsa barbacoa. Esto era el bonito del norte. En aceite de oliva. Y aquí teníamos los mejillones. Otra vez bonito del norte. Es el mismo. Atún. En par de dos. Ese de ahí. Es el par de dos. Y más salsas. Estas salsas estaban muy interesantes. Porque fijaros. Había esta para patatas. Esta de aquí. Que ponía para hamburguesas. Y perritos y tal. Barbacoa al whisky. Esta. No sé si era la misma. Pero vamos. Las salsas esas. Tenían un pintazo. Que no veas. Esta también era de queso. Salsa de queso. Para dipear. Esta tipo. Para las tortitas. Estas triangulares. De maíz. Más ketchup. De esa marca. Luego ahora había ketchup. De otra marca más conocida. Más comercial. Y ambos valían un euro. Pesto genovés. Para la pasta. Mirad. Este de Orlando. ¿Veis? Y valía lo mismo. El vinagre. Caldo de pollo. Luego también lo había de cocido. Caldo de pollo. O de cocido. De la marca. Don Simón. Este. El pad de tres de tomate de Orlando. El chiquitito. Solís. Esto. Eres también para dipear. Esta madonesa. La de ahí. Que veis. La cogí yo. Que era madonesa. Así. Tipo gourmet. Premium. Lleva mostaza. Lleva un montón de cosas. Estaba bastante bien. Y la salsa esa. No sé qué salsa es. Ah, vale. Salsa ideal para sándwich. No sé qué diferencia hay. La verdad. La oje. La oje. Pero muy por encima. Que eran bebidas. Los aguas de limón. Cóctel de estos. Mirar. Tiene. A la mostaza. Al curry. Y al queso. Me parece que era. O a la miel. Sí. Al queso. Al queso. Al curry. Y a la mostaza. La verdad. Es que tiene bastantes cositas. Aquí. Las pipas saladitas. Y eso. Palomitas. Guarrerías. Varias patatas. Todo esto. Las bolsitas. Pues igual. Todo. A un euro la bolsa. Mirar qué bolsón de pipas. Está bastante bien. De precio. Y las. También me pareció. Esto estaba muy bien. Las aceitunas esas. Más macarrones y espirales. A un euro. Pero es el paquete de medio. No es el paquete grande. Mirar aquí. El caldo de cocido. Como os he dicho antes. Y las coca colas. De un litro. Doscientos cincuenta. Estas. De estas. Cogí yo dos cero. Porque. Me pareció. Estaba muy bien. Son. Al final. Dos euros. Los dos litros. Y medio. Me parece. O sea. Que está muy bien. Los red bull. Estos. De la marca boom. Spray con y sin azúcar. De dos litros. Ese estaba bastante bien. Y aquí las cervezas. Había un montón de especialidades. Yo cogí una. A ver si la. La sujeto aquí con la mano. Para enseñarosla. Porque si la sujeto. Fijaros. Porque estaba riquísima. Y ahora os contaré. Era de pomelo. A ver si. Aparece. Es que no sé si. Estos son. Son cócteles. También a un euro la unidad. Y había. Pues. Este es vodka con piña. No sé. A ver cuál cojo aquí. Vodka con lima. Un cóctel de estos. La verdad. Bastante bien. Vino blanco. De este cogí yo una botella. Para guisar. Por un euro. Me parecía genial. Y un montón de vinos tintos. Que no sé qué tal estarían. No sé si son. Muy allá. Pero. La unidad. Igual. A un euro. Mirar aquí. La variedad que hay. Vosotros podéis parar el vídeo. Si os interesa mirar algo en concreto. Cerveza de San Miguel. El ladrón de manzanas. Este sí me pareció. Algo caro. Porque la lata es un euro. Pero bueno. Yo me la cogí. Y creo que ahora llega la cerveza que os digo. De pomelo. En esa caja. En esa. Esta de aquí es. A ver si. Yo creo que sí que me paro a mirarla. A ver. Esas las miro. No. No la saco. Bueno. Mirar en mi compra. En el vídeo de la compra. Y lo podéis ver. Aquí están los zumitos. El cas. Los trinas. Los redbull. Esos de esa marca. No sé cuál es. Las limonadas. Los porguerate. Y aquí viene el frío. Esto de la merienda. Lo cogí yo. Es un pack que viene con quesito. Y viene con un zumo. Lo cogí yo para Paula. Y aquí pues yogures. Yogures. Gelatinas. También de estos que vienen con proteínas. Bastante. Arroz con leche. ¿Veis? Con proteínas. Los de. Aquí. Queso. Queso rallado. Los quesitos de untar. Hay uno que es como para niños. Mirar. Este es el rallado de. Para echar por encima de la pasta. Y este. Este lo compró Olga. Si alguna vez lo veis. Lo he probado hoy en casa de Olga. Es como si fuera quesito del caserío. De este que viene en porciones. Untado. Ya está. O sea que si os gusta ese bien. Y si no. Es tontería que lo cojáis. Solo por eso. Mirar los fuet. Estos. Y yo de aquí. De aquí cogí una rosca. Ahora lo veréis. Que si podéis cogerla. Está genial. Y los que tengáis freidora de aire. Cabe perfectamente. Por lo menos en la mía. En la Cosori. De 5. Mirar. Esta rosca. Es de jamón yori queso. Pero es que por un euro. Tienes un. Lo partes en trocitos. Y tienes casi una cena. Con algo de acompañamiento. Con una ensalada. Y con lo que sea. Lo partes en 3 o 4 trocitos. Y oye. Bastante bien. Tenía mucha variedad en fiambres. Como veis. Y ahora vamos a ir a la zona de droguería. Yo compré el papel higiénico. Y el rollo este de cocina. Bastante bien. Bueno. Mirar. Calcetines. Había de la marca de Umbro. Tobilleros. Eran aquí. Mirar. Calcetines de colores. Y tal. Bueno. Vasos. Cosas para bebés. Tenían muchas cositas de este estilo. Alfombras para el baño. Libros. Había un montón de libros. Yo le compré uno a Paula. Del océano. Y había. Había muchísimos libros. Cosita. Bueno. Mirar. Menaje de cocina. Menaje de cocina. También tenemos por esta zona. Aquí para hacer las magdalenas. Cuchillos. Aquí tenemos todo lo que. Los accesorios. Pinzas de madera. Bueno. Había muchísimas cosas aquí. Ya os digo que os grabo menos. O grabo solo un poquito por encima. Porque veáis que hay de ese tipo de cosas. Botes de cristal. Con tapa. Para hacer conservas. Esto es tierra. Pero es que son sacos enormes. Me sorprendió mucho. Porque luego vas al chino. Y te cobran un euro y pico. Por un saquito chiquitito. Mirar. De aquí le cogí yo el cuento a Paula. Y había hasta libros de cocina. Grandes. Y hermosos. Por un euro. O sea. Para colorear. Mirar. Arte diseño. La verdad es que. Había muchísimas. Muchísimas cositas. O sea. Muchas cosas. Mirar aquí. Veis más libros. Que los estoy poniendo. Y bueno. Pues nada. Si os ha gustado este vídeo. Le damos like. Nos suscribimos al canal. Activamos la campanita. Y hasta el próximo vídeo. Como veis aquí. Un montón de cuadernos para los coles. Adiós.